...estado municipal y diferentes agencias del estado provincial que apuntan a que la transitabilidad de la ruta sea segura, que tengamos muchos policías en la calle, tenemos mil policías afectados a lo que es el operativo verano en toda la provincia de Santa Fe, con 29 puntos fijos y entre 50 y 70 controles, puntos de control aleatorio en toda la provincia, en donde nuestra policía hace control de documentación, hace control de las condiciones de los vehículos, pero también aprovechamos la oportunidad para informarle a las personas que transitan por la provincia de Santa Fe, nuestros lugares turísticos, lo que es nuestra costa del río Paraná, nuestras lagunas, nuestras fiestas populares, nuestros parques, nuestros paseos, nuestros museos, aquí el monumento a la bandera, es decir, es una mirada multiagencial del gobierno de la provincia de Santa Fe conjuntamente con la municipalidad de Rosario, que apuesta al turismo y apuesta a la seguridad para que la gente que pasa por la provincia de Santa Fe y no tiene definido a dónde se va a tomar sus vacaciones, que pueda también tomar a nuestra provincia como una opción más. ¿Puntualmente en la ciudad de Rosario, cómo serán los controles y cuántos efectivos? Nosotros centralmente aquí lo estamos tomando con el destacamento de la Florida, que tenemos, como ustedes lo han visto, con la vestimenta adecuada, con refuerzo de unidades policiales de la unidad regional 2 y de la policía de provincia, de la policía de acción táctica también en algunos momentos. Tengamos en cuenta que los sábados y los domingos aquí a la Florida vienen entre 8 y 10.000, a veces más de 10.000 personas, con lo cual tenemos un operativo coordinado con la municipalidad de Rosario para que esto realmente sea un éxito. Nosotros comenzamos a trabajarlo en el año 2015 con un relativo éxito, lo coordinamos mucho con los guardavidas, con la municipalidad de Rosario, hicimos coaching con policías, guardavidas, municipalidades, para que esto salga bien, para que todos entendamos que somos parte del mismo equipo y de esa manera poder brindarle, por un lado, a la gente de Rosario que viene a disfrutar de lo más lindo que tiene la ciudad de Rosario, que es el río Paraná. Pero por otro lado, para quienes quieran tomar como una opción turística a Rosario y a la provincia de Santa Fe, de la seguridad que corresponde para que se puedan ir tranquilos y contentos de nuestra provincia y de haber disfrutado lo más hermoso que la misma tiene. ¿Por qué van a patrullar la playa de la costa? Caminando aquí, sobre los fines de semana, es el área de parque, lo toma cabellaría y también, por supuesto, vamos a tener los móviles desplegados por la avenida, con controles conjuntos entre guardia urbana municipal y lo que es el destacamento de la Florida en primer término, tomando los días de semana, con refuerzos de la unidad regional y de la jefatura de policía de provincia, los fines de semana. ¿Los controles en las rutas van a ser fijos o van a ser móviles? Tenemos 19 puntos fijos que van a estar permanentemente ahí llevándose adelante y entre 50 y 70 puntos móviles en función de la planificación, si hay alguna fiesta destacada para tomar, si hay alguna de los fines de semana sobre la zona ribereña, todo lo que es fundamentalmente la zona del Besia, la zona de San Javier, la zona de Reconquista y en el sur también la zona de Lagunas que tiene muchísima, pero muchísima concurrencia de personas a lo que son las lagunas que tienen fundamentalmente en el sur de nuestra provincia. Ministro, ¿los corredores seguros durante el verano para los taxis? Los corredores seguros son puntos seguros, van a estar por supuesto, eso nunca se modificó y lo vamos a seguir manteniendo porque tuvieron un éxito bastante importante. Tenemos desplegados 25 puntos seguros en donde los taxistas, si están llevando un pasajero que tiene alguna alerta, saben que pasando por ahí van a ser detenidos, el pasajero va a ser requisado, va a ser identificado para poder lograr que no haya ningún, para seguir disminuyendo la cantidad de robos que teníamos en algún momento sobre el taxista. Ministro, le pido por favor si puedo hacer un balance de lo que fue este fin de semana con algunos hechos violentos, muertes y hubo una fiesta también en la vía pública, en la Plaza Escuenaga, si puede decir algo al respecto. Bueno, nosotros trabajamos fuertemente planificando fundamentalmente los horarios de que hay mayor concurrencia de personas en vía pública, eso lo teníamos detectado que era desde las 4 de la mañana, con lo cual fuimos llevando adelante controles paulatinos y sacamos la mayor cantidad de efectivos desde las 3 de la mañana a la calle hasta las 9 de la mañana. Tuvimos diferentes incidentes, fundamentalmente dos episodios violentos que terminaron con muerte de un joven y de otra persona de 35 años en dos lugares distintos, eran lugares de que había concurrencia de personas. Se trabajó fuertemente para llevar adelante los controles por parte de la policía para seguir reduciendo la violencia como se viene reduciendo en la provincia de Santa Fe. Entendemos que con más presencia policial, con mayores controles, la violencia disminuye, pero también trabajando con otras áreas y con otras agencias del Estado. Con respecto a las fiestas que hubo, que fueron convocadas a través de redes sociales, hubo diferentes fiestas, una que fue la que más impacto tuvo en la ciudad, la trabajamos conjuntamente con la municipalidad, nosotros fuimos en colaboración de la Guardia Urbana en diferentes puntos de la ciudad y lo vamos a hacer de la misma manera el día 31. ¿Hubo agresiones a la Fuerza Pública, botellazos según lo que decían? ¿Tuvieron que disparar balazos de goma también? En un lugar donde fue la Fuerza Pública asistida a través del llamado al 911 porque había disturbios, cuando llegó la Fuerza Policial hubo que utilizar la Santitumulto porque el personal policial se veía agredido por diferentes vecinos. ¿Hubo una oficial herida? Sí, hubo una oficial con una herida en el ojo derecho. El año pasado hubo 5 heridos de bala, este año hubo 14. Sigue habiendo muchas armas en circulación, ¿qué es lo que están viendo respecto a eso? Miren, decir primero que la cantidad de heridos de armas de fuego en la provincia de Santa Fe disminuye en año a año. Este año tenemos alrededor en la ciudad de Rosario de 600 heridos de armas de fuego vamos a tener en el departamento de Rosario. cuando llegamos a tener 1.400 heridos de armas de fuego en algún año aquí. Con lo cual, lo primero que tenemos que decir más allá del balance puntual de un día determinado es que los heridos de armas de fuego bajaron considerablemente pero de manera sumamente importante como también bajó el homicidio en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Nosotros seguimos trabajando para seguir incautando armas. Llevamos más de 12.000 armas sacadas de circulación por parte de nuestra gestión lo cual creemos que eso tiene un impacto positivo. Vimos en función de la cantidad de armas incautadas mayor cantidad de heridos de armas blancas de los que se veía antes mayor cantidad de secuestro de tumberas de los que se veía antes. Hace dos años atrás los mayores secuestros de armas eran fundamentalmente de 9 milímetros. Hoy estamos secuestrando mucha arma blanca y mucha tumbera. Así que digo, más allá de un día en particular, los heridos de armas de fuego y los homicidios en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe siguen bajando y vamos a sostener esta política pública. Con respecto al tema de la banda de los paraguayos.